Bueno, sí, como arquero argentino acá en nuestro país fui el primero. Yo fui a jugar con la selección a Italia y allá el arquero italiano, todos, por el tiempo, la naturaleza, ya que juegan todos bien equipados, con guantes. Sí. Entonces le dije si resultaba favorable jugar con guantes. Me dijo que sí, que era bueno, pero yo el otro día, como nos quedaba un par de días más en Italia, fui a una casa de deporte y me compré unos cuantos, tres o cuatro pares. Y así empecé a jugar acá en la Argentina, debuté contra Racing en la calle de Marlena, con los guantes, y lo tenía ahí en el blanquito para ver, estaba indeciso en salir con los guantes, porque a veces se me empieza a plantar la pelota y ahí quita la puta los guantes. Entonces, donde el muchacho me dice, no, ponértelo, ponértelo, que le vas a agarrar todo. Y bueno, fue así, que antes nos haga lo más bien, entonces daba una seguridad. Y los guantes de ahora es mucho más moderno, una química muy favorable que tiene para la sala, que lo fabrican, ¿no? ¿Y qué era más fácil, Amadeo, atajar con guantes o sin guantes? Y bueno, como estábamos acostumbrados antes, era sin guantes, nosotros no conocíamos lo que era atajar con guantes. Bueno, mirá, me lo puso en el año 57 y empezó después a preguntarme sobre los guantes y yo lo asesoré de que favorecía mejor de Santoro, Sera, Roma, Butiche, grandes arqueros de esa época empezó a no usarlo. Y ahora no hay arqueros que no usan guantes, ¿eh? Sí, es verdad, es verdad. ¿Usted también patentó, Amadeo, eso de ponerse adelante de la barrera en los tiros libres, o no? Bueno, yo digo que ese día, contra justamente Cantarracios, la Cantarracios, cometió un... Caminé, porque ahora se pone a caminar con la pelota en la mano, caminé a hacer tres o cuatro pasos y me cobró con un carril, le llamaban, que era un tiro indirecto de ahí nomás, del arco estaría a siete metros, cerca del penal. Entonces estaba pisuta y corbata para partir el tiro indirecto, porque tenía que hacer un paso y el compañero hacía un costado y rematar el centro. Y entonces me puse, yo dije, acá soy hombre muerto si me pongo en la barrera, ¿dónde me pongo yo? Entonces formé la barrera de nueve hombres en el arco y yo me puse un metro más adelante. Y bueno, y así fue que remató rápido con apresuramiento, no me acuerdo si corbata o pisutti, y me vino y lateracé. Si me pasaba a mí, bueno, digo, le voy a pegar a uno de mis compañeros que está allá atrás, ocho, bien cubiertos, había un respaldo. Y bueno, eso se ven algunas veces, yo lo he visto hace poco, pero lo mataron de un balazo. Pero él tiene que estar, el arquero adelantado, un poquito adelantado y esperar el pase y salir rápido a ver si te puede pegar pelotazo. Y si te pasa a vos, bueno, la esperanza es de que le pegue a un compañero. ¿Siempre fue arquero, Amadeo, usted? ¿Siempre fue arquero usted? Yo era chiquito, tenía cinco años, cinco o seis años, mi viejo me decía que tenía cualidades, que me tiraba bien, agarraba la pelota. Pero me gustaba jugar adelante, porque me ayudó mucho también en el futuro para ser un arquero más moderno, más de salir a cortar mucho antes de que tome posesión el delantero, adivinar lo que va a ser el contrario para llegar antes que él. Entonces, el aprender un poco y ser un poco habilidoso en el campo de juego, como jugador de campo, te ayuda a ser mejor arquero. Y por eso fue pionero también en salir a gambetear, ¿no? Sí. ¿Eh? ¿O no? Sí, dejé un poco de la verdad, si ha sido así, pero... Sí, ha sido favorable y todo eso, porque yo soy fuera del área. Sí. Y apremiado por el jugador, esto es gambetear, no puedo, patear un pelotazo y pegarle en las piernas. Al contrario, como yo vi una vez, se mató, le pegó la pierna y vino el gol. Sin tener un poquito de noción y habilidad, le esquivá, hace un toquecito para un lado, le enganché por arriba de la cabeza, llegando a tiempo, por supuesto, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, esos fueron recursos muy favorables que tuve en mi carrera deportiva, y así perdí el jugador 23 años la primera. Amadeo, ¿usted sabe que lo escucho? Y parece un pibe de 30, 40 años hablando, digo, qué lucidez, digo, tan mal no debe estar, ¿eh? No se nota en la voz que esté en medio... No, no, es que estoy hablando con gusto con ustedes. Ah, bueno. ¿Sabes por qué? El motivo es también especial, cuando me llamó Rafaela me acuerdo de mi papá porque nació ahí. Sí, sí, sí. Mi viejo nació en Rafaela, y siempre me decía que estaba queriendo recordar de los padres de mi abuela, que yo no la conocí, ¿no? Por supuesto, se llamaba... Ay, ay, ay. No hay ningún drama, no se haga drama. Pero Carrizo era el padre de mi viejo, ¿no? Amadeo, le consulto, ¿usted también fue el de la ocurrencia de salir a descolgar los centros, o no? ¿A qué? ¿De descolgar centros? A descolgar y con una mano. Ah, ¿sí? ¿Y cómo se le ocurrió eso? ¿Qué le ocurrió? Porque yo digo, yo no me gusta hablar de mi persona, si era habilidad o lo que era, pero una noción de juego que era técnicamente favorable porque uno va allá en lo alto, y yo tengo uno 90, con un salto de 50 centímetros, 60, o llegado a lo alto y le haces un abanico a la pelota para que se quede... porque se llega más lejos con una mano que con las dos. Y el cuerpo, el físico va de costado y te ayuda más a hacerle un abanico y que quede la pelota ahí entre los dedos. Y bueno, así muchas veces lo hice y... con el riesgo de que se me escape, ¿no? Pero qué hace, yo llegaba más lejos, más alto con los dedos. A ver, ¿era importante, Amadeo, confiar en uno mismo para ser arquero, además de las cualidades técnicas que uno podía llegar a tener? ¿Era importante confiar en sí mismo? Y bueno, es decir, vos vas juntando la técnica o la capacidad deportiva como arquero y no tenerte confianza de saber que lo que vas a hacer va a ser favorable y que vas a impedir el gol de alguna forma buscando que te peguen el pelotazo tirándose de costado. A mí me gustaba mucho cuando ya llegaba un poquito tarde tirando de costado y me pegaba o en la cabeza, en el pecho, en las piernas. No como la de Dios, que hacen mucho la de Dios, van medio sentados y patean fuerte a un costado y el gol. En cambio, llegando un poquito a tiempo para el pelotazo, tirándose bien de costado, te pega. Con el que había que tener cautela, que si yo pienso, si hubiese jugado en contra de Messi, ¿no? Sí. Juntando a la sedada, ¿no? Por supuesto. Yo digo, llegué a desconfiar un poco porque la pica siempre él. Claro, claro. Bueno, es una habilidad extraordinaria porque el arquero siempre sale un poco agazapado. Cuando va al remate, considera que va a salir un poco bajo, arriba del suelo o media altura. Pero este pibe tiene esa gran habilidad que un metro antes que llegue del arquero se la pica por arriba y pasa y es gole. Son todos goles. Son todos goles, son todos goles. Yo digo, ¿cómo quisiera saber yo, en mi apogeo como arquero, qué iba a inventar yo para poder impedir que no me hiciera el gol Messi, ¿no? Y sí, es complicado, ¿no? Es una cautela de adivinar mucho antes, antes que domine bien él la pelota, si se podía. Y si no, desconfiar un poco por el pique de arriba. Y bueno, era una alternativa que en ese momento no sabe cómo resolver el arquero. En el momento, es una cosa rápida. Seguro. Amadeo, le consulto. ¿Hoy es más fácil o más difícil ser arquero comparando y viendo la época de usted? No, hoy es mucho más fácil. Si llegan dos tiros al arco, muchas veces. Hoy se haría un ping y usted entonces. Pero me dio muy libre. Antes estábamos muy propensos a las goleadas. Estábamos muy propensos a las goleadas porque se jugaba muy abiertos, muy... Y delanteros plenos, con grandes goleadores, se enfrentaba. Y después que se jugaba con dos fulgadas, como saben, se formaba antes. Carrizo, Pérez y Raide, Mortegas de dos y sola. Bernosa, Prado, Gualtar Gómez, Labruna y Lusto. Ese era un equipo de los que jugué yo, ¿no? Sin duda. Y los otros también. Sí, sí, sí. Pero se jugaba muy abierto y entonces se llegaba con más posibilidades al arco adversario y al arco de uno también. Sí, sí. Y yo de que era siempre un equipo para ir a ganar. No especulaba. Nunca se especuló el empate y que no te hiciera el gol. Si no hacemos un gol, tenemos que hacer dos. Una vez me encontré con Pelé en una gira y hablamos sobre esas cosas. Él como goleador y yo como arquero, ¿no? Sí. Que ellos no tenían temor. Siempre el santo ganaba tres a dos, cuatro a dos, cinco a cuatro, cinco... Pero siempre hacían uno o dos goles más ellos. El santo, de Pelé. Entonces me decía Amadeo, nosotros la preocupación nuestra es hacer un gol más, ir al ataque, enfrentar al arquero en cada instante, en todas las veces que se pueda, aunque no hagan los goles nosotros, nosotros tenemos que ir a buscar ganar por uno o dos goles. Hacer un gol más que el otro adversario. No tenía temor el equipo del santo a que le hicieran goles, eso quería decir, porque ellos eran goleadores. Amadeo, ¿en qué lugar lo pone a Barobero en la historia de River, de los arqueros? ¿Cómo le pongo? Sí, ¿en qué? Un buen arquero. Un buen arquero. Sí, como un buen arquero, no digo súper extraordinario, no, no puedo decir eso, porque se ve muy poco eso también. Sí. Digo que es más fácil ahora, vos viste que hay partidos que he ido a ver arriba y un tiro al arco, yo creo. Sí, y menos a los equipos grandes que a veces no los atacan. Yo quisiera ver el arquero de todas las épocas, y ahora mismo, que se encontraba con el fútbol de antes tan abierto, y que se llevaba con muchas posibilidades al gol, a ver qué iban a inventar para que no sea goleado, ¿no? Seguro, seguro que sí. Amadeo, ¿nunca pateó penales? Nunca. Nunca. Quise patearlo, pero me sacaron corriendo. Ah, sí. Los técnicos fueron Labruno, Cesarini, Minela, a todos los días les decía yo, aunque sea cuando vamos ganando un poco fácil, 2 a 6, 3 a 0, yo quiero patear un penal, yo sí, se me voy a meter allá en el ángulo alto, porque hay que patear alto a los penales, eso lo aconsejé siempre a mis compañeros. No a media altura, a media altura era atajable, adivinó el remate y es casi atajable. En cambio, ese mismo remate, allá alto, abajo del travesaño, no lo agarra ni Amadeo, ni Filión, ni nadie. ¿Y usted en qué lugar de la historia de River se pone, Amadeo, dentro de los arqueros? Yo no, yo no, yo no, nunca supe lo que fui, comentan que fui un muy buen arquero, que fui efectivo para arriba, por eso perduré tantos años, y no me puedo clasificar, yo digo que hubo muy buenos arquero en toda la historia, buenos jugadores, grandes figuras de, no del arco, sino como jugadores de campo, pero entre los 10 jugadores famosos de River, que pienso que pudo estar, ¿no? Seguro, seguro que sí. Primero viste que no me puso, viste que el primero no. No, está, está. Entre los 10 primero. Sí, Amadeo, ¿cómo es un día azul? ¿Cómo es un día...? ¿Cómo es...? No sé que me clasifiquen la gente, los que debieron jugar, porque te imaginas que hace tantos años que dejé de jugar, y son abuelitos ahora, y muchos ya fallecidos. Los pibes de ahora no me dieron perdón, ¿a qué pueden opinar? Opina por lo que le hizo el abuelo o el papá. La última, Amadeo, y no le robo más tiempo, porque sé que tiene un compromiso. Sí. ¿Cómo es un día, cómo es un día de usted? ¿Qué hace, Amadeo Carriz, un día normal, por ejemplo? Yo soy un viejito medio jubilado, ya estoy jubilado hace varios años, tratando de tal cosa, yo estoy solo con mi señora, y mis hijas nos acompañan mucho, vienen a pasear a tomar unos mates, conversamos, y estoy muy vinculado al club, soy presidente honorario del club, entonces estoy muy seguido allá, con el directivo, así que tengo ese lindo momento de poder vivir siempre cerca del club, que me respaldó siempre, me quiso, así que estoy siempre pegado allá en el fútbol, y en general con mis amigos, y es dirigente también de antes. ¿60 años con su señora, puede ser? ¿64? ¿Cómo hizo, maestro? ¿Claro antes? No, yo no sé quién es el que aguanta, si ella o yo. Se aguantaron bien, entonces. Más ella, ¿eh? Sí, más ella. Impresionante, Amadeo. Los hombres saltaron, mujeres, saltaron. No se salva a nadie, ¿eh? ¿La motito la usa todavía o no? ¿Eh? ¿La motito la usa o no todavía? La motito está ahí en ciudad hace dos años, me asustó mi familia, porque uno le hace un medio accidente a feo, viste, pero mira por televisión y medio se asusta también. Y ya los reflejos míos ya han cambiado. Manejaron, tengo cochecito, pero manejo ya no tranquilamente, con cautela, pero la moto es un peligro, sos vos, la carrocería sos vos. Claro. Y bueno, entonces me asustaron tanto, papá, papá, basta de moto, vendela, vendela, que si no, la dejé en ciudadita ahí. Lo recuerdo. Y noventa y dos. Pero qué bien que se lo escucha, viejo. Estoy hecho un pibre. Y claro, sigue andando en moto. No, no, pesa ya. Duele, eh. Te acostás fenómeno y el otro día aparece algo. Sigue andando en moto o no todavía? Anda en moto o no? No, no, no. Ya me hicieron abandonar eso. Porque una lesión, una lastimadura a la edad mía, viste, es medio brava. Y en la moto está propenso a cualquier accidente, eh. Por más que seas cauteloso, manejás tranquilo, son los otros que te joden. Amadeo, Alberto es mi nombre, es un enorme placer hablar con una gloria como usted. Un privilegio. Amadeo, ¿a qué edad dejó Rufino? Bueno, yo tenía recién cumplido los dieciséis años y ahí me preparó la valijita mi viejo, mi vieja. Y con mi hermana me despidieron de la estación de Rufino. Y así después me quedé para allá para siempre. Vine a pasear siempre porque recuerdo a mi pueblo y lo quiero. A Rufino siempre lo adoro porque fue mi infancia, mi hermosa infancia. Fui a mi papá ferroviario, todo bien. Una niñez linda. Y bueno, vine con sueños de triunfar en el fútbol argentino. La gente me respaldaba y hablaban de que yo tenía condiciones. Ya yo tenía quince años y jugaba en el club BAP acá de Rufino. Era primera con los muchachos grandes. Entonces ya todo eso me ponía con unas ganas de ir adelante, ¿no? Quince años, usted siempre fue portero, desde el BAMO, digamos, desde los quince años siempre portero. Siempre, pero no abandoné nunca saber jugar adelante. Ser delantero también para llevarlo al arco. No arquero ataja pelota solamente que está para dar volando. Yo trataba de impedir un poco la atajada, de no atajar tanto. Y en qué forma lo impido. Haber adquirido una técnica futbolística, dominio de pelotas, saber hacer una gambeta, hacer un pase. Salir ya con una noción hacia la jugada, adivinar lo que va a ser el contrario. Todo eso lo fui adquiriendo porque me animé a jugar adelante en mi club, en mi pueblo, en el potrero. Y siempre en River también lo hacían. Jugaba un rato adelante también. Ya sabían los técnicos como Renato Cesarín, Eminela, Labruna. Bueno, todo eso que me gustaba y tenía cualidades para jugar así, por lo menos para entretenerme y mantener una técnica. Y el arquero debe tener una técnica también para saber intuir el juego, salir a cortar con anticipación. Bueno, todo eso. Y después tuvo un muchacho que fue un gran arquero también, que fue el Loco Gatti, que le gustaba mucho eso. Y eso siempre me elogia, porque éramos parecidos en el juego de saber acortar antes, ¿no? El peligro. No hay que esperar la última instancia, el remate final. Hay que intuir, adivinando que va a ser el que viene con la pelota. ¿Quién viene? Allá lo dejo para recibir y meter un pelotazo. Bueno, todo eso. Usted fue un, dicen algunos analistas, que usted fue innovador de esas técnicas, digamos. Que inclusive son... Bueno, no sé si fui innovador, pero es que yo tuve ese estilo y me favoreció porque River me aceptó. Y duré, toqué la primera de River 23 años, como titular 21 años. Pero jugué cuando tenía 18 años, debuté en la primera contra Independiente, ganamos contra San Lorenzo, con grandes figuras. Que yo estuve leyendo ayer un libro que tengo, va, varios libros que tengo del enciclopedia del fútbol argentino. Y jugué con jugadores que cuando yo tenía 5 años ya jugaban en la primera. Estoy leyendo como Ericko, Sastre, De La Mata, Moreno, Pedernera, bueno, infinidad de jugadores que tuve el honor de jugar, Ritardo Bagui. Yo tenía ya 10, 11 años que vivía en mi pueblo y ya jugaban en la primera de River. Amadeo... Esos son recuerdos muy gratos, muy lindos. Estaba escuchándolo con atención, usted ha jugado con glorias como usted del fútbol, la época, una época maravillosa para el fútbol. Le hago una preguntita indiscreta, ¿es verdad que le decían Tarzán por qué? Yo decía porque tenía un poco de pelo, me dejaba un poquito de pelo un poco más largo porque era largo, yo tenía 1,90. Ahora me parece que me achiqué, debo tener otro. Ahora, Amadeo era un modelo de Antegarmaz, ¿eh? Era un modelo con esa... No, también, sí, sí. Sí. Sí, no, pero cuando me pinchaba tenía pinta, ¿eh? Ahora, no me quiero imaginar las porteñas, las porteñas, ¿eh? Después me gustó ir a ese lado, lo hacíamos lindos, lo divertíamos, ¿eh? No me quiero imaginar las porteñas, ¿no? Usted del interior de Santa Fe las volvía locas a todas las porteñas de Buenos Aires, ¿eh? No, no, bueno, pues, ¿sabes cómo tiene hinchas varones? También te necesitan. Sí, claro, muy bien. Maestro, total. Maestro. Que te admiran, que te aprecian, que te recuerdan como un buen deportista y, bueno, estamos en la vida, estamos para eso. Y el hombre. Seguro. Y de ahí nacimos todos, ¿no? Sí, sí, sí. Amadeo, un gusto saludarte, Santiago Soto es mi nombre. Me declaro ante vos hincha de River. Me declara... Ya me voy. A ver, rápido, rápido. Hinchas de River. Acá me están agarrando para... Me están por llevar a mi hija a hacer una dirigencia, pero te escucho, te escucho. Bueno, quería preguntarte, Amadeo, ¿qué significa River para vos? River ha sido lo más grande en mi vida, íntima y feía, sí, deportiva, por supuesto. El haber tenido el honor de jugar y codearme con esa grande figura que ya nombré a Radios. Sí, sí. Es un honor muy grande. Es un placer haber vivido esos momentos tan lindos, que los recuerdo con un gran cariño. Ya todos se me han ido. Vamos quedando muy poquito de esa época, casi nada. Y a mí ya me falta muy poco. Y bueno, la vida es así. Y iría a recordar siempre estos momentos, como en el grato también este momento de esta nota. Me siento muy feliz de que me recuerden y lo hago con mucho cariño. Viste, veo uno... Algún día, algún día, no sé qué día puede ser, pero si llegaría la oportunidad algún día de acercarme al pueblo, como hemos hablado con ustedes. Ah, sería un placer. Sería hermoso. Le pregunto... ¿A cuánto kilómetros estaba mi pueblo? Está... Sí, no sé. ¿Cerca de qué ciudad importante está? De Rafaela, de Rafaela. Ah, bueno. Mi papá... Mi papá noció ahí en Rafaela. Mirá vos, mirá vos. Amadeo... Sí, mi hijo noció a Rafaela y siempre me lo dijo. Yo soy de Rafaela. Amadeo, le pregunto. Este Armani, ¿es mejor que Amadeo Carriz o no? A ver, pará, despacito. ¿Cómo? Este Armani, ¿es mejor que Amadeo Carriz o no? Yo ya inventé todo. No puede haber mejores. Sí, señor. Ya está inventado el pueblo del entero. Cada uno tiene una racha y después por ahí se termina también. Ojalá que no se le termine por mucho tiempo y sea favorable para River. Lo felicito. Sinceramente. El otro día va a tirar el récord mío de tantos partidos sin goles. Me alegra mucho. Por él y por el club. Claro. Entonces, porque en el arco siempre hay que depositar una tranquilidad, una confianza y darle una garantía y seguridad al arquero porque es importante dentro del equipo. Amadeo, Franco Armani, después de romper este récord de minutos sin que le conviertan, declaró que sueña con conocerlo. Mirá vos. ¿Se podrá dar? No, si ya no nos conocemos, pues va a llegar el momento que yo voy a la cancha porque estoy penetrado en el club. El honor de ser el presidente honorario también. De estar con Don Ofrio todos los domingos en los partidos. Pero yo voy al palco con ellos y me quedo en la bota. No ando. Es como esos cholulos que andan metiéndose en los vestuarios, conociendo. Yo ya hice toda esa historia linda. Conocí el vestuario muchos años y lo he vivido con grandes figuras. Y ya voy a tener el gusto, si es lo que siente el muchacho, lo voy a sentir yo también con mucho placer de darle un abrazo. Claro que sí. Amadeo, si tendría que, o si Franco Armani le pide un consejo, ¿qué le diría? No, yo no creo que darle ningún consejo porque ya es un muchacho que ya de una edad ya que tiene que tener la confianza en sí misma, ya la tiene, vive compenetrado en su trabajo, que es el arco, y lo está haciendo correctísimamente bien. Para felicidad a todos los riverplatenses, para nosotros que fuimos figuras de River también. Yo no creo que, consejo que siga manteniendo su cualidad de como arquero y que sea un muy buen compañero. Que sea apreciado por todos los compañeros que eso, el compañerismo y el afecto que se deben dispensar entre los jugadores es importante dentro del fútbol. Porque ahí se inicia también una familia, un afecto que se deben disponer y dentro de los partidos se brinda después con más cariño, con mucho más afecto. Amadeo, una de las últimas y agradecerte por tu tiempo. Quería preguntarte, ¿a quién le hubiese gustado taparle un mano a mano? ¿A quién qué? ¿Te hubiese gustado taparle un mano a mano, una pelota de gol? ¿A qué jugador? ¿Del fútbol actual o del fútbol anterior? ¿A quién le hubiese gustado? Sí, atajado un mano a mano, sí. Ah, muchas atajeras. Sí, pero ¿a quién le gustaría...? A Pelé, a Di Stéfano, a Puska, a grandes goleadores, a grandes figuras, goleadores, goleadores, que enfrentan al arquero y es casi gol. Sí. Ahora yo le digo, algunas veces digo, pienso yo con este pibe que es un fenómeno allá en Europa. Messi. Es difícil, me sería medio complicado, estaría arriesgando mucho yo para salir a cortar mucho antes y ya por ahí con la habilidad que tiene. que tiene habilidad, agilidad mental y física, te gana y te gana también. Y te la metes por arriba cuando empezaste a salir. O sea que... Entonces yo digo que me iba a ser complicado encontrarme con los jugadores de esa naturaleza, ¿no? De goleadores que enfrentan al arquero y es casi gol. A Messi sería difícil. Messi enfrenta al arquero y ya hay que cantar el gol ya. Y otros no, porque se asustan y patean a quemarropa o ahí nomás. Y le patean al arquero para poder atajarla, ¿no? Pero con Messi no, no. No hay arquero que se resista, me parece. Mucho se habla de que en la Copa Libertadores el arquero o tener un buen arquero en el seleccionado hace la diferencia hasta se gana partidos. ¿Es así o no? ¿Qué piensa usted, Amade? ¿Qué entendí? Digo, se dice que en los partidos... ¿Quién dice eso? No, yo, por ejemplo, la gente... No dice nadie, lo inventaste vos eso. Es bicho, Amadeo. Amadeo, no... Yo le dico rápido para adivinar las cosas. Sí. Amadeo... ¿Para salir del ángulo era rápido? Ahora también. Se dice, se dice. No, está bien. Lo digo yo, lo digo yo. No, yo no entendí bien eso de la Copa Libertadores. ¿Qué dijiste? Claro, no. Ahí le repregunto. Yo digo que los equipos de fútbol que están en la Copa Libertadores muchas veces ganan partidos gracias a los arqueros. ¿Usted cree que es así? ¿En ese tipo de torneos se gana partidos con los arqueros? No, no tiene que haber gobernado el partido en la Copa Libertadores que no está pronto, porque el ganar en los partidos hay que ganarlo siempre, sea como sea. Entre un partido amistoso también hay que hacer lo imposible para ser invulnerable. Invulnerable no hay, porque te toca también la hora. Por eso es un fenómeno. Claro. Y después te viene una racha de que te hacen tres o cuatro coles todos los domingos. Claro. Eso me ha pasado a mí también. Ah, lo viste. Así que eso no tiene nada que ver en la Copa Libertadores, nada. Yo, la seguridad debe brindar del arquero siempre. Partido amistoso por la Copa Libertadores, por un mundial, lo que sea. Sí, señor. Amadeo, si habría que posicionar ídolos de River. ¿En qué lugar se habría que posicionar ídolos de River? Si habría que decir, este es el máximo ídolo, este es el otro, este es el otro. ¿En qué lugar se pone usted y en qué lugar se encuentra Marcelo Gallardo? Ah, eso es muy difícil. Yo digo que Gerdardito es un fenómeno, ha sido un gran jugador, tiene una técnica, goleador fenomenal, y sigue siendo un técnico muy efectivo para River, que no solamente depende de la capacidad y de la sabiduría del técnico, sino depende de los pingos que van a entrar al campo de juego. Porque se entra con un plan de juego, una táctica, para poder ganar fácilmente o ganarlo meritoriamente, y está el adversario que no te deja hacer lo que vos soñaste o lo que te aconsejó el técnico. Eso depende de la habilidad, la individualidad, la intuición y la inspiración del jugador del momento. Yo soy más de creer que la solución está en las grandes figuras, los grandes jugadores. Yo creo que el Barcelona, sin técnico, sin nada, gana 4-0 hasta los domingos igual. Vos sabés, Amadeo, ¿cuál es su mayor orgullo? ¿Ser el futbolista que más partidos jugó en la historia de River, o haber sido elegido el arquero sudamericano del siglo? Digo, mire qué dos galardones que le... Yo eso no lo tengo muy en cuenta, he sido elegido el arquero del siglo, y bueno, eso es una satisfacción personalmente que uno lo siente. Pero no, considero que muchas veces es un halago muy grande, muy por demás. Yo no estoy haciéndome el grande o pensando quién soy, sino simplemente ser útil a quienes estoy defendiendo los colores en ese momento, tanto como voy a ser ahí, como para un equipo de ahí, de tu pueblo. Lo hago con respeto y con cariño. Así que todo ha sido muy hermoso la trayectoria, y el orgullo de haber jugado al River es importantísimo, haberme colgado con tantas figuras importantes, eso es lindo también, sentirlo. Veo fotos que veo... Estaba mirando una foto el otro día del año 37, y hay dos o tres jugadores que jugaron conmigo. Y Antonio Sastre, te cuento una anécdota, que fue un gran jugador independiente. Cuando yo tenía cinco años, él ya jugaba en la primera independiente. Y pasaron los años, y yo ya era titular en el 48, 46, 47, no me acuerdo el que año, con seguridad. Fuimos a jugar tres partidos amistosos a San Pablo, Palmeida y Corintia allá a San Pablo. Y ahí se despidió, y jugué medio tiempo en contra de Antonio Sastre. Y cuando yo tenía cinco años, ya jugaba en la primera él. Mira usted, sí. Qué loco, ¿no? Bastante difícil, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y así fue con Ericko también, con Moreno y Tabernela jugué. Ya en el año 35 estaba jugando Moreno y Tabernela. Luchele, Basqueto, Barrago Ferreira, Moreno y Tabernela, la de la entidad de River, famosa. Y con... Hay otro muchacho también que jugaba en la primera, Baggi, Ricardo Baggi, quizás jugaba en esa época. Jugamos unos años juntos, Ricardo Baggi, que jugó en Carrizo, Baggi y... Isoria o Baggi y So... Y P... Bueno, varios. Ortegares, Rosizola, Bornaza, Prado, Walter Gómez, Labruna y Lustó. Y después Sibori y Sárate. Bueno, tantos jugadores, tantos jugadores que yo he ido a la traba porque eran grandes figuras y grandes compañeros. Ahora, ¿cómo hace con esa memoria, Amadeo, con 92 años? ¿La Ejercita? ¿Qué memoria que tiene? La tercera de River, mira, también en el 44, 45, ¿viene eso? No me acuerdo bien. Carrizo, Ben... No, Carrizo, Caccioli y Robustelli, Stenberg, Iporrocio y Bernacone, Genay, Kurti, Di Stefano, Cole y Sabatella. Era la tercera de River en los entrenamientos cuando jugaba en contra muchas veces de la primera y le daba... Yo jugaba para la tercera. Sí. Jugaba en tercera y le daba alguna vez y le daba una paliza a la primera. Mirá que el equipo era de la tercera esa de River. Tremendo. Muchos de ellos, Di Stefano, Kurti, Pipo Rossi, Cole, Sabatella, todos fueron triunfadores dentro del fútbol en Europa también. Sí. Defínamelo a Gallardo. ¿Qué le genera Gallardo, Amadeo? ¿Cómo lo podríamos... ¿Cómo lo podríamos definir a Marcelo Gallardo entrenador? ¿Es el mejor? Ya lo dije hace un ratito. Sí. Sí. Como jugador... Fue un gran jugador. Sí. Y es un gran técnico que está haciendo otro doble imposible para sacar arriba y bien para que juegue técnicamente y estáticamente de lo mejor. esperamos que sea así porque tiene cualidades. Todo lo que él asimiló y hizo como jugador de fútbol lo lleva al campo de juego como director técnico. Espero que sea un gran triunfador porque es un excelentísimo muchacho también. Eso vale mucho en la vida. ¿Le gustaría que sea el técnico de la selección argentina? ¿Ya está? ¿Le gustaría que sea el técnico de la selección argentina? Bueno, ya terminamos, ¿no? Sí, ya está. Gracias, Amadeo. Ya me ve cuando quieras.